FANTASTIC SHOW PRESENTA Serena Gómez acaba de revelar esto Serena Gómez no ha tenido una vida fácil A pesar de su éxito como chica Disney y como cantante en sí Los problemas de salud la han perseguido hasta tener que superarse Por un trasplante de riñón por el lupus que había aparecido hace un par de años No obstante, ella siempre luce impecable sobre la alfombra roja Y su espectacular figura incluso a la llevados de la imagen de Puma Se la ha visto con un estilo de vida bastante saludable Y Amy Rossoff, su entrenadora personal, se ha encargado de esto último En una entrevista con Women's Health Ha contado como a diferentes artistas como Madonna o Jennifer Aniston Que entrenan 6 días a la semana durante más de una hora Selena Gómez no sigue un entrenamiento muy fuerte o obsesivo Sin rutinas basadas en hacer cosas que sean divertidas Y no especialmente largas ni intensas Para ello practica muchos pilates con ejercicios Que no precisen de material Y que se puede realizar en cualquier lugar y en cualquier modo Con esta disciplina consigue al artista su vientre plano Sobre todo, gracias a ejercicios de planchas En todas sus modalidades Planchas laterales Plancha tocando el hombro opuesto con las manos Plancha con elevación de pierna hacia atrás Y ejercicios isométricos Consistentes en el sometimiento del músculo Atención sin realizar movimiento Y que resulten ideales En la zona que Selena Gómez se mantiene así Aunque la clave para que Selena y ella misma no se aburra Y no sea tan fácil saltarse su día en el gimnasio Confiesa la experta Que el secreto es no hacer lo mismo todo el tiempo Cambiar constantemente la rutina Y actividades para así que el ejercicio físico resulte bastante estimulante De este modo, los entrenamientos de Selena Gómez son bastante ecléticos Y junto al ejercicio anteriores mencionados También practican yoga y gameboxing a días alternos En el caso de yoga Los combina también con el hashtag Una modalidad más difícil Que requiere una concentración mayor Que también es la favorita de la famosa Miley Cyrus Con quien recientemente tuvo una plática con Selena Gómez Hace un par de días En su programa de Instagram Brain Minded Live with Miley Cyrus Aunque también reveló Que todo depende un poco del estado en ánimo de Selena Gómez Si la cantada y actriz se siente esa energía Entonces se le canta por el yoga Pero si está activa Es día de hacerlo anteriormente dicho Y es que El carro también tiene un hueco bastante importante En la rutina de Selena Gómez Por lo menos 3 veces a la semana Ya sea de diferentes maneras Entre ellas saltar la cuerda Unas caminatas rápidas O simplemente subiendo las escaleras Es la forma en la que Selena Gómez Se mantiene bastante activa Y bastante saludable Inclusive en el día de hoy Pero dime ¿Tú opinas acerca de esto? Déjame saber tu opinión En la caja de comentarios Yo soy Garto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós 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 Adiós